Estamos acá en Hawái, en Olavarría, ofreciendo todo lo que es el sistema de financiación de fábrica y todas las ofertas que tenemos para toda la comunidad de Olavarría y la zona. Así que bueno, acá tenemos todo lo que es el sistema de financiación de fábrica y todo lo que es el sistema también de venta convencional. Hoy se está utilizando mucho el sistema de financiación de fábrica por la facilidad que tiene para poder subirte a tu primer auto cero kilómetro, ya sea entregando un auto usado o integrando algún capital, algún ahorro que cuente cada cliente y pudiendo afrontar el valor de una cuota. ¿Cuáles son los modelos que tienen en promoción en este momento? Tenemos toda la línea completa Volkswagen, tenemos todo lo que es nuestro caballito batalla, Goldtren, Voyage, Up, tenemos Polo, Virtus, la T-Cross, todas las versiones de Sabello y obviamente también todo lo que es todas las versiones de Amarok. En este caso también estamos presentando lo que es el nuevo Nibus, que es el nuevo auto Volkswagen, que es hoy el auto más confort que tenemos en nuestra línea desde el inicio de gama. Así que ya es el nuevo chiche de Volkswagen que tenemos acá para toda la gente de Olavarría, que estamos acá sobre la ruta 226, que nos pueden visitar, no se pueden comunicar a los teléfonos que van a figurar en pantalla. ¿Qué más nos podés contar de este nuevo modelo de Volkswagen? Este modelo de Volkswagen nuevo es algo innovador por el confort, por la tecnología que trae, por su innovador motor, es un motor 1.0, ya viene con caja automática de 6 marchas, gasta más o menos un promedio de 6 litros los 100 kilómetros a una velocidad promedio de 120 kilómetros, ya viene muy equipado con 6 airbags, llantas de aleación, sensor de estacionamiento, cámara de estacionamiento, todo esto desde el inicio de gama, ¿no? Viene con pantalla de 10 pulgadas, lo que sería el estéreo del auto, ahora ya no viene más con CD eso, pero viene todo digital y viene todo conectado con Bluetooth, obviamente también viene cierre centralizado, levanta cristal en las cuatro puertas, viene con volante multifunción, así que no es necesario andar estirándose para andar cambiando la radio, por ejemplo. ¿Está en stock en este momento? Sí, tenemos un amplio stock nosotros acá en Volkswagen, durante todo el año siempre tenemos en stock, así que hay disponibilidad siempre, y tenemos la oferta de, con financiación de fábrica, poder financiarte hasta el 80% en el caso del Nibus, y de los otros autos también tenemos financiaciones, que te podemos financiar el 80%, el 70% en el caso de las camionetas Amarok, y tenés la posibilidad de financiar hasta el 100% en ciertos vehículos. ¿Cuál es el modelo más buscado en los últimos meses? Todos los modelos, todos los modelos tienen su público, así que no hay todo público exclusivo de Gol o todo público exclusivo de Amarok. Tenemos todos los autos que se venden medianamente parejo, digamos, pero hoy el Nibus está siendo innovador y se está vendiendo un poquito más. Bueno, ¿ustedes cuando el cliente se acerca lo asesoran sobre los modelos, las promociones que tienen? Exacto, sí, obviamente, siempre le buscamos las facilidades al cliente para que pueda subirse a sus cero kilómetros, abarcamos todos los públicos, por ahí el público inicial de gente o jóvenes entre los 18 y los 25 años que usan este sistema de financiación para armarse de un capital, es algo fundamental porque se estarían armando de un capital para un futuro poder invertir en otra cosa, pero están iniciando su financiación por su primer auto y encima su primer auto a cero kilómetros con todas las facilidades que tenemos. Hoy en el mercado, por ejemplo, un Gol 30 está subiendo con 250.000 pesos y pagando una cuota entre 10.000 y 15.000 pesos, es algo muy accesible y a su vez con la financiación de fábrica que es a tasa cero durante toda la financiación, eso es algo fundamental también.